Hola, entonces si compraron el sexo muerto Oigan Parece que alguien compró el sexo muerto, es cierto, no lo había visto Ay, ay, ay Bueno, vamos a ver Dice, dice Oye, oye chico Una mujer así, yo rey Oye chico, sé que tienes dinero ¿Por qué no me ayudas para que me compre algo esta navidad? Eso no significa que voy a darte mi dinero a gente que no lo merece Oye Güey, ¿por qué los diálogos de ovejas siempre suenan a niño empurrado, güey? ¿Por qué? Dice Solo por ser un niño todos quieren aprovecharse de mí Y ahí se ve Ah, supongo que esos son los entes que están dentro de él, ¿no? Dice Dar Saga Me retiro, voy a darle un rato al overwatcho con mis camaradas Pásatela chido, mañana veo la repetición Gracias Dar Saga por tus 90 bits Te lo agradezco, te lo agradezco Beto DMX, viejo Por aquí me apareció que te resuscribiste Te resuscribiste, muchas gracias Dice Si oveja quisiera Pudiera regresar a Colombia No importa que sea marcada como persona no grata en México Dice Así volver con su familia Pero prefiere quedar sufrir con Doom, ¿cierto? Ninja de cámara lo dice Ahorita que le pongo atención Que eso no es barba negra de One Piece en el panel de hasta abajo Pues es Se parece Me imagino que te refieres a este Dice por aquí Alex 1196 Dice Ya perdí la atención de la historia desde que inició Me quedé viendo el movimiento de los magumbos de la VTuber de ayer Me alegra Alex 1196 Que por lo menos algo aquí Algo aquí Sea motivo de atención Porque este cómic Nomás no da el ancho Ay Ay, no puede ser Ay, ay, ay Dice por aquí de Robert Sully Dice Pinche cómic, no le entiendo Tus voces que le pones me hace que sea digerible Voy por la botella de vodka Tráeme otra para mí, güey Y bueno, dice Ok Aquí en el reflejo se puede ver las entidades Que aparentemente han estado hablando todo el cómic Dice Camu y Cero Y usted da el ancho ¿Qué te digo Camu y Cero? Dice Dice Bu Bundar Los Bundar han venido a robarse mi alma Ay, los Bundar Ahí vienen los Bundar ¿Qué feo con él? Ahí vienen los Bundar Le gusta robar Le gusta robar Y cuando vienen por mi alma Es la hora de chapar No seas mamón Ay, güey, no mames Dice que no debe ser nombrado Oveja Dice Oveja se queja de la vida Hay gente que tiene que vivir Con una enfermedad terminal Que les falta un brazo Una pierna Aprecian y aman la vida En cambio este tipo Vive quejándose por eso Está como está Sí, el que no debe ser nombrado Me cae Me cae Te doy 100% la razón Oveja es una Bueno, ahorita voy a hablar de eso ¿Por qué? Porque ahí vienen los Bundar ¿Qué pedo? Ay, no mames Ay, no seas mamón Ay, me la mamé Me la mamé Dice Bueno, ok Ahí viene Cuidado que ahí vienen los Bundar Dice Dice ¿Cuánto le falta esto? Yo creo que ya casi acabamos, Alex Dice Dice Comprarnos Dice Comprarnos Compararnos con Bundars Me siento ofendida Al ser comparada Con esos demiurgos Uy, que la chica Dice No puedo creer que haya Bundars En este planeta Eso aún no explica Por qué podía vernos Dice ¿Qué es un Bundar? Nosotras somos seres Más allá de este plano físico Por tanto Podemos alterar Criaturas tan sencillas Como ustedes Con mucha Podemos alterar Criaturas tan sencillas Como ustedes Con mucha facilidad Pero un Bundar Podría moldear la realidad Como si fuera uno de esos Videojuegos que tanto te gusta Alterar la Alterar la realidad Como Como aquel humano Que será Que será Que 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 Como aquel humano Que será manipuló Tú jamás te entenderías De los Te entenderías de los cambios Es cierto Solo soy un humano Toda mi vida Seré manipulado Por otras personas Y no me daré cuenta Pinches discursos De oveja Wey No mames Dice Tienes razón Los humanos No son de confianza No confían en mí Es mi culpa Que ustedes Estén atrapados En mi cuerpo Y luego dice Deja de llenar tu mente Con pensamientos negativos Y toma la consola Que deseabas Dice Y está Y está ahí La consola Pero Pero ¿Cómo? Dice Decidí Desiste De comprar El objeto Que tanto deseabas Debido a pensamientos Destructivos Rápidamente Analicé Los materiales Para construir Dicha máquina Electrónica Con materiales Que había En tus cercanías Reconstruí Este aparato Tiene piezas Muy sencillas Y reemplazables Cuando dices Piezas sencillas Y reemplazables ¿Quieres decir Que esta consola Es muy barata De hacer? Sí El valor comercial Es mucho más elevado De lo que crees Otra vez Me siento engañado Ay No mames Qué pedo Dice Deseabas Esa máquina Y por ende Reconstruir La consola Por ende Reconstruir La consola Para el bien De tu sanidad Mental Gracias Melato Por el obsequio Dice Así que Eso es lo que Significa dar obsequios Para hacer sentir Mejor a los humanos Eso es Entonces Oye niño Yo no te considero Un humano Yo Yo no Te considero Un humano Y deja de Preocuparte No dejaré Que ningún Cochino humano Te mate Gracias Supongo Dice Ojalá Pudiera Darles algo A ustedes También Dice No posees Ningún interés Por objetos Materiales Como Son mínimos Son Nimios Ay No entendí eso Solo me interesa La estabilidad De tu mente Y cuerpo Ah Ya veo Estamos Los cuatro unidos Hasta que mueras No dejaré Que te manipulen Otra vez Gracias A las tres Espera Como voy a jugar Si esta consola No tiene juegos Dice Nah Ya es tarde Para comprar alguno Y quiero irme a mi casa Lo pensaré mañana Que hueva Que hueva De cómic A ver Voy a poner esta viñeta Dice Por aquí Dice No mames Oveja Al menos Hazte feliz En tus fanfics Dice Que no debes ser nombrado O sea que lo pirateó Le va a caer Todo el pedazo De la ley Y No sabemos Si es de Nintendo Porque si fuera de Nintendo Ya wey Ya ese Ese culo Ya no le pertenece De Robert Solís No me digas No me digan Que la historia De como oveja Consiguió su primera computadora Como lo dice el video De El baguidón Dice Dragomir Y la navidad Pues ahí quedó Wey Ya no sé La navidad Ya no sé Yo nomás sé Que ahí vienen los bundars Wey Neptirarte Dice Ni el señor Robinson Del maravilloso mundo De Gumball Es tan pesimista Como es el oveja Y sus contrapartes Dibujadas Ay wey Cállate No 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 ¿Por qué? A ver A ver A ver Vamos a ver ¿Qué onda? A ver Voy a Voy a dar mi impresión De De Alienosis El cómic El cómic de Nostrafort Hecho por oveja Que lo hizo Como un especial De navidad Ya saben Los de Nostrafort Bien listos O sea No podían entregar Los cómics A tiempo Pero aún así Se aventaban Especiales Navideños Uf Super idea Mentalidad de tiburón Wey Entonces dice Por aquí Neachanen Alitosis Pues La neta Este cómic Debería llamarse Alitosis En lugar de Alienosis La verdad Está de ser Mega hueva No 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 O sea Lo estoy leyendo Nomás porque Ustedes lo eligieron Pero En serio Este cómic Está de Super hueva Tiene un Chingo De texto Pero un Chingo Y los dibujos Están Super malos Los fondos Las líneas Es Dexex Pero con color Es Dexex Dexex Con color La historia Medio Se entiende O sea Al menos Si te dan Contexto Y se entiende Que está pasando ¿No? Al principio Si dices Wey Que pedo Pero si lo llegas A entender No es como Como el festival Impronunciable Donde Este Donde Ya llevas Cuatro tomos Y todavía Ya no sabes Qué pedo Al menos Aquí ya supiste Qué pedo Aparentemente Es un chavo Que tiene Como alienígenas Viviendo adentro De él Y las alienígenas Prácticamente A mi parecer Son una copia Descarada De las Crystal Gems Son prácticamente Las Crystal Gems Que medio Saben Lo que es Un humano Saben Cómo funciona Pero realmente Como que No lo Entienden Y esto Prácticamente Se me hace Como un Un Este Un plagio Muy descarado De las Crystal Gems O de Esteban Universo Como tal Ahora De nuevo Ya van Miren Ya leímos Sexo Muerto Estamos leyendo El de Amfibio También conocido Como Juana Dame tu postre Que son cómics De oveja Estamos viendo Este otro cómic De oveja De Amfibio Y yo no sé Que complejo Tiene oveja Que 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 tornillo Se le aflojó De su De su rizada Cabecita Que siempre Pone Al mismo Protagonista Y el mismo Protagonista Es una Auto inserción De él Y es El mismo Güey Que está Enojado Con el mundo Dead Sex Estaba enojado Con la sociedad El güey De Amfibio Que es Prácticamente Un Self insert De oveja Super descarado Está enojado Con la escuela Y este otro Personaje De aquí De alienosis Está enojado Con la humanidad Así como que Ya güey Oveja Deja de odiar Cabrón No mames No mames Ya cabrón Deja de auto Insertarte Y auto Insertarte Con personajes Que son Nefastos Nefastos Terribles Ya es mucho Abusar De De esa temática Por aquí Por aquí Alguien me decía Que era Nilista Digo No mames El nilismo El nilismo Al menos Tiene cierta filosofía De trasfondo Esto Esto ya es Frustración Pura Y dura Ya güey Por el amor De dios Ya deja Haz algo Diferente En tus comics Siempre es El mismo Protagonista Frustrado Enojado Molesto Insatisfecho Ya cabrón Haz algo Diferente Por el amor De dios Nomás El dead sex Frustrado Porque Todos cogen Menos él El güey De anfibio Enojado Porque Todos son populares En la escuela Menos él Y este güey De aquí Enojado Porque todos Tienen lo que quieren En navidad Menos él Ya güey Por el amor De dios Ya Cámbiale tantito Ya fue mucho Y como decía De como decía Cuando estaba leyendo El cómic No manches Güey Ya si quieres Yo te pago El psicólogo Cabrón Ya En serio O sea Si plasmar Tus frustraciones O tu enojo Puedes ser terapéutico Ya Párale Ya Búscate Búscate un profesional Que te lo supervise Te supervise eso Porque ya Todos Los personajes Que Entran en los cómics De ovejas Son oveja Este güey Es oveja Pero rubio Y eso Porque el cómic Es a color No 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 Ya Ya Fue mucha autoinserción Ya Mucha frustración No Los personajes De ovejas Nunca se ven felices Nunca se ven Satisfechos Nunca se ven Alegres Nunca se ven Complacidos Nunca se ven Este Este Como se dice Tantito Este Inspirados Nada Siempre están Enojados Siempre están Frustrados Siempre están Enojados Ya güey Ya párale Ya güey Búscate un buen psicólogo Que te ayude Y es La neta De por si El cómic Este cómic De alienosis Es tedioso De leer Si ya te leíste Deadsex Si ya te leíste El anfibio No mames Este ya es así Como que Ya güey Más de lo mismo Como dijo el chinito Otra vez a los No hombre No hombre Les digo Este cómic Está Nefasto Nefasto Aburrido Largo Y con un Chingo De texto Un chingo De texto Nomás Para comprar Una caja En la tienda Para decir Ay es que Es navidad Tengo que comprarle Algo a mi abuelita Ya güey Tengo que comprar Algo a mi abuelita Pero odio la vida Más bien Como diría Oveja Tengo que comprarle Algo a mi abuelita Pero odio la vida Ay no Terrible Terrible Este cómic La verdad Ya O sea Oveja Como autor Es extremadamente Reiterativo En su enojo En su frustración Y en su temática De ya no querer No querer nada Con la vida Ay por aquí dice Dice El que no debe ser nombrado Que cosa más nefasta hermano En serio Había gente que pagaba por esto Aparentemente si Dice Alex Y por eso Y por Y porque esos espíritus Son mujeres Ayudando al prota Acaso oveja Necesita atención femenina Oveja necesita atención De muchas maneras Yo diría que más profesional Y lo ve Dice Noté como oveja Manifiesta Manifiesta como un hombre Con mujer en su interior Así o más Alegoría a su homosexualidad Uuuuh No lo había visto Girobet Puede ser Dice por aquí Akira Saludos Lord Trapo Crapuliano Hola Akira Auditore ¿Cómo has estado viejo? Me da gusto verte Bienvenido Por aquí Cerrivi Geraldine Mejor pasemos a la acción Para que te saques una Anécdota de algún tema Que nos quieras contar Ahorita les cuento Por qué me enojé Con la Yuyu Dice Osvaldo Orkonen El diseño de los aliens Parece el de los fanarts De la Tau de Warhammer Cuarenta mil Dice Dragon Mir El Esteban Universidad Versión oveja Sí güey Dice Pancito Mojado Se mamó el Freyfire ¿A poco no raza? Sí Dice de Robert Solís Al Chile ya me encabroné Con la historia de oveja Con razón de uno Lo maltrata tanto Voy por el mezcal Que no lo aguanto Güey Tráete otro pa' mí Dice por aquí Akira Auditore Deja de autometérsela Digo Digo auto-insertarte En la historia Dice Ned Girarte Oveja Soy ese señal Oveja Soy Soy ese Señala un protagonista Chafa que odia la sociedad Yo soy ese Inserte a Batman O a Superman Güey No mames O sea ¿Por qué si te insertas De la manera más frustrada Que puedes encontrar? Dice Sanpepsicola No se le olvide Que Juana también Es un self-insert No sé si Juana Pero el otro güey Que estable con Juana Sí Dice Dragon Mir Grande el coito morido Dice por aquí Redliner Prácticamente la oveja Quiere contarnos Sus sentires Lo malo es que Sus experiencias Son lo menos Dirigeribles del mundo Ay Me cae que sí güey El ninja de Camelot Dice Esto ya no es divertido Es triste A veces pienso Que la vida me puso A oveja y al Doom Como ejemplo De Bad Ending Y que a mí Me va muy bien Es una forma Muy práctica De verlo ninja Dice Que no debe ser nombrado Todos sus cómics Son inserciones El borrego Nos confirmó Que no coge No fue nadie En la escuela Y de paso Le robaron la billetera En la calle Dice Luis FM Santos No te olvides De Pepito Ah Pepito Pérez Ya tenemos Un cuarto ejemplo Pepito Pérez Es otro ejemplo De autoinserción De oveja Gracias Luis FM Santos No me acordaba De ese güey No me acordaba De ese güey No, no, no Te acabaron Dice Akira Auditore Lord En el directo De lunes Dices Me llevo bien Con mis suegros Jerry Eres doctor Claro que le vas a Claro que les vas a caer bien O sea Es crédito Macfly Déjame Déjame despistarla tantito Akira Y ahí viene Akira A darme A darme de coscorrones No seas crédulo Macfly Dice Sanpepsicola Juana es reflejo De su misoginia Mira yo creo que es reflejo De varias cosas No solo de su misoginia Yo creo que es reflejo De sus inseguridades Y de su falta De afecto Femenino Dice Nebgy Arte Dice Si oveja hubiera seguido El ejemplo de Chad Steele Nada de esto hubiera pasado Ay no Chad Steele es lo que nunca Pudo lograr viejo Ay bueno Ese fue Alienosis de oveja Sé que no lo disfrutaron Pero Ustedes lo eligieron Dice Redliner El oveja necesita los servicios De una mimosa Para que se le quite Lo teto Yo lo llevo Con la negra Que nos hace dos por uno Pero Tengo miedo De que se convierta En En oveja el sucio Imagínate ya Oveja ahí Diciendo Me convertí En el garchador De garchadores Me da miedo Lo que se pueda convertir Dice Ovallejo Veamos a Ario Park Para quitarnos El mal sabor de boca A ver Déjame ver No sabía que había llegado Un nuevo 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 Este Episodio de Ario Park Vamos a checarlo Ario Park A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué dice? Dice Estreno El güero balazos En Ando Buscando a Mi Amor ¡Ay, güey! Dice que hoy a las nueve A ver A ver Vamos a checar Dice Ario Park Los orígenes de Nostra Ford Eso ya lo vimos, ¿no? A ver Vamos Lo vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a checar por aquí Dice 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 por aquí Ovallejo Veamos Ario Park Ario Park Ahorita lo vamos a checar Duraznito Se acaba de resuscribir Ya por siete meses Vamos a ver Duraznito Muchísimas gracias Lo voy a leer de nuevo Ya siete meses No manches, viejos Gracias Dice Ya se me pasaba Disculpa de tu noche buena, Jerry Jerry, te etiqueté En un video en Twitter No sé si lo punto vio Es algo de vapor No inventes, pancito mojado No inventes Dice Dice Duraznito Ya se me pasaba Pero quería decirle Felices siete meses Sotes de pura crapulencia Ha sido un año Con altas y bajas Para mí Pero usted Ha hecho el año Más llevadero Como siempre Gracias por permitirme Ser parte de su ejército Lo quiero mocha Gracias, Duraznito Te lo agradezco Mucho La verdad Te lo aprecio Ya siete meses Y en general Gracias a todos los Crapulianos Vamos a ver Ario Park